La Unión Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo, Uprocach, acuna a 20 instituciones financieras cooperativas de la provincia, distribuidas de acuerdo a los diferentes segmentos por el total de los activos que cuentan ellas. El sistema cooperativo dentro de la provincia se presenta y se enfoca en este año 2020 a nuevos desafíos, retos y compromisos con la comunidad. Estamos cerrando un año de bastantes buenos logros cooperativos, no solamente en el área financiera, sino en la administración. Nos enfocamos también a un desarrollo en la vinculación con la comunidad a través de nuestro balance social, lo que significa que el compromiso del sistema cooperativo con sus socios, con su comunidad, con su entorno, sigue fortalecido y realmente presta toda la confianza para que siga siendo el fuerte referente de desarrollo de dinamismo económico, no solamente de la localidad, sino de todo el país. Motivar a toda la ciudadanía, a la confianza, a que sus ahorros, sus entregas, su confianza con cada una de las cooperativas que forman parte de la Uprocach siga siendo, que sigan siendo esos motivadores de este dinamismo, porque los socios son los dueños de la institución cooperativa, son los que marcan y rigen el progreso y el sostenimiento de cada una de sus instituciones. Desear que este nuevo año sea así mismo lleno de muchas cosechas de grandes logros, de que esta inclusión financiera en la que nos propendemos para el próximo año sea la que nos vaya a beneficiar y la que vayamos a seguir trabajando para el servicio de nuestros socios. Recordemos que las cooperativas somos instituciones, sociedades de personas, no de capitales, lo que significa que nuestro enfoque siempre va a ser hacia ellos. La Unión Provincial de Cooperativas de Obre Crédito de Chimborazo seguirá ejecutando para lo que fue llamado, cuyo objeto principal es el de representatividad, de unión, de fortalecimiento, de apoyo técnico, de brindar capacitaciones, pero sobre todo de mantenernos fuertes y unidos como un ente cooperativista que brindamos y prestemos nuestros servicios a nuestra comunidad.